Pasado por circunstancias difíciles a lo largo de nuestra vida, nos hemos bloqueado por miles de preguntas que nos han surgido, muchas de las veces porque no tenemos en claro qué queremos en la vida. Pero todos hemos pasado por esta situación, todos hemos tenido profundos pensamientos y nos hemos sentido en una crisis existencial a base de cosas que nos suceden día con día. Es por eso que en este video te mostraremos maneras que te pueden ayudar a superar una crisis existencial. Así que te invitamos a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. El poder superar una crisis existencial no siempre es tan fácil como parece. Te debe tener un buen seguimiento de los métodos que te pueden ayudar a superarla y lo más importante de todo es mantenerte positivo en todo momento sin importar las circunstancias. Pues las crisis nos pueden suceder a todos y muchas de las veces no solo se refiere a emocionales. Es por eso que es importante tener en claro lo que tenemos en mente como nuestras metas y objetivos en la vida. Las crisis existenciales son un reto al cual todo ser humano se ha enfrentado, pero lo importante aquí es saber cómo controlarlo, ya que así como alguien la puede llegar a superar con rapidez, hay otras personas que incluso se ven afectados durante mucho tiempo. Las emociones son indispensables, sin embargo, debemos tener un buen manejo sobre ellas, ya que en muchas ocasiones un mal manejo sobre ellas podría llevarnos a caer en un keo o incluso la enfermedad. En caso de no poder tener control sobre ellas, siempre es recomendable buscar ayuda de un experto en el tema. Estos son algunos métodos que te pueden ayudar a salir de una crisis existencial. El primer paso para poder superar una crisis existencial es aceptar que estamos teniendo una. A veces escondemos la verdad y nos negamos a verla. Tenemos que tener el valor de reconocerla para así poder superarla. En ocasiones es difícil poder reconocer las cosas que nos pasan. Sin embargo, si no lo hacemos quizá no podamos salir. Es por eso que el paso más importante es aceptar. Número 2. Ser comprensivo consigo mismo. El ser comprensivo nos va a ayudar bastante ya que en ningún caso es recomendable castigarse a sí mismo. Eso no nos ayudará en nada. Y eso solo podría hacer que nos bloqueemos aún más en lo que ya podemos estar y se nos dificulte poder quitar el bloqueo por el que estamos pasando. Es por eso que en todo momento debemos ser amables y comprensivos con nosotros mismos para así ayudarnos emocionalmente y poder ver de una mejor manera por las cosas que estamos pasando. Número 3. Número 3. Reconocer el área en el que se manifiesta la crisis. Número 4. Para lidiar con una crisis es necesario saber qué es lo que nos ocasiona sentirnos así. Debemos navegar en lo más profundo de nosotros y saber qué es lo que nos está deteniendo a seguir. Debemos saber qué es lo que nos molesta o lo que nos lastima para evitar caer en ellas. Trabajar en las cosas que no nos gustan por completo pero nos rodean. Reconocer nuestros problemas es la clave para poder trabajar en ellos y encontrar una solución. Es por eso que es importantísimo saber reconocer dónde se manifiestan nuestros problemas y cuál es su origen. Número 4. Potenciar la energía. Algo muy importante también es mantenernos activos, hacer ejercicios o actividades físicas que potencien nuestra energía ya que eso nos ayuda a sentirnos felices y conformes con nosotros mismos. Es una excelente manera de mantener nuestra mente ocupada y libre de todos los pensamientos que nos perjudican cuando nos sentimos tristes o estresados. Además de eso nos ayuda a poder pensar con más claridad sobre las cosas ya que nos encontramos positivos y con la suficiente energía. El ejercicio es una excelente estrategia para mantenernos positivos y enérgicos. Es una de las claves para poder superar una crisis existencial ya que nos mantiene lejos de un estado de ánimo negativo como es la tristeza o la depresión por el nivel de dopamina que producimos al estar activos. Además de que nos mantenemos centrados en otras actividades más productivas que el estar pensando todo el tiempo en cosas que no nos benefician a nuestro estado emocional. Número 6. Actúa con conciencia. Actuar con conciencia es muy importante ya que eso asegura que lo haremos de una manera correcta. El pensar con claridad nuestras decisiones es muy importante ya que en una situación como esta lo menos que queremos es sentir que tomamos una mala decisión. Debemos tener muy en claro todas las posibilidades y consecuencias que se pueden tener a base de nuestras decisiones y elegir la que no solo es mejor para nosotros sino también para todos aquellos que nos rodean. Tenemos que tener muy presente no solo nuestros sentimientos sino también los de los demás ya que eso hará que tengamos diferentes perspectivas y podamos tomar una decisión sobre las acciones que se tomarán. Número 6. Recupera tus aficiones. La mayor parte del tiempo nos la pasamos ocupados o preocupados, dejamos de hacer las cosas que nos gustan o pasar tiempo con nuestros seres queridos. En una crisis existencial es muy importante podernos dar el tiempo para recuperar nuestras aficiones e incluso pasar tiempo con aquellos que queremos ya que esto nos ayudará muchísimo en nuestro estado emocional. El darnos el tiempo para recuperar aficiones nos hará sentir a gusto con nosotros mismos ya que estaremos centrados en una de las cosas que más disfrutamos e incluso podría hacernos mejorar en estas. Las aficiones hacen que tu mente se despeje y puedas sentirse tranquila realizando hobbies con los cuales tú te sientas a gusto. Número 7. Plantearte metas. Otra cosa sumamente importante es plantearse metas. Es muy importante saber qué quieres a largo y a corto plazo ya que eso te ayudará a organizarte, te hará sentirte motivado y sabrás por qué empezar para poder transformar las cosas que quieres en un futuro. Constantemente debes plantearte metas y trabajar duro para obtenerla. Esto hará que sepas lidiar con las cosas que se te pueden presentar. No te frustres si alguna de estas no se cumpliera a corto plazo. Todo es un proceso y también depende del empeño que le pongas. Todos crecemos a nuestro tiempo y no compares tus metas con la vida. Número 8. Experimenta. En esta vida es esencial experimentar. El experimentar siempre nos hará tener conocimiento sobre las cosas que nos gustan o queremos. Así podremos tener un concepto más amplio sobre quién somos y nuestras experiencias irán creciendo. Número 9. Busca un propósito. Es importante tener un propósito y no solo hacer las cosas porque sí. Siempre debemos tener en claro las metas y el propósito por el cual tenemos estas metas, ya que esto será una gran motivación para la realización de estas. Los propósitos muchas de las veces son un reto para nosotros, pero sin duda cuando logramos alguna de estas resultan una gran motivación para nosotros. Número 10. Número 10. Conócete. Lo más importante de todo es conocerte. Es más importante, después de todo, conocerte ya que esto te ayudará a saber un poco de quién realmente eres y a centrarte. Debes saber con claridad quién eres y qué es lo que quieres, ya que una de las razones por las cuales llegamos a tener crisis existenciales es por no saber con claridad qué es lo que esperamos o queremos. El conocernos nos ayudará a decidir, ya que no hay duda de quiénes somos y por dónde iremos a lo largo de nuestro camino. Si el video te gustó dale like, también puedes dejarnos tus opiniones, observaciones en la caja de comentarios y compartir este video con tus amigos. No olvides darte una vuelta por mi canal, en él encontrarás bastante entretenidos e informativos que podrían llamar tu atención. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sí puedas estar al tanto de todos los nuevos videos que subimos. Soy Benny Ratería, hasta luego.